Estamos ya de inmediato con Francisco Ortiz y esta información que llega ahora a nuestra mesa de trabajo, la detención de un hombre presuntamente implicado en un caso de homicidio. Francisco, danos más detalles, adelante. Así mismo, Juan Carlos, y la persona detenida es un joven menor de 17 años que fue capturado tras un allanamiento realizado por agentes del Departamento de Investigaciones del área central con respecto al crimen ocurrido el pasado 6 de noviembre de 2018 donde resultó víctima Jorge Sosa y Fran de 22 años. ¿Cómo se daba este episodio? Jorge Sosa estaba frente a su casa en horas de la madrugada y en aquella ocasión fue, por así decirlo, reducido por dos hombres a bordo de una moto que efectuaron dos disparos que finalmente acabaron con su vida. No se llevaron nada los ocupantes de la moto, escaparon del sitio y la víctima falleció en el hospital central del IPS. Vamos a escuchar lo que dice al respecto el comisario principal Rubén Paredes con respecto a esta extensión. La hora de allanamiento de ese lugar. Y ayer obtuvimos esa hora de allanamiento. Para reiterar nada más, ¿el barrio en el cual se dio el allanamiento? El barrio es la zona aeropuerto. ¿Zona también donde vivía el ahora fallecido? Y a media cuarta donde vivía. O sea, serían vecinos entonces. Vecinos del lugar. También la madre de la víctima le reconoció a él. ¿Por qué? Porque él efectuó los disparos y después vuelve al lugar para mirar si realmente le acertó porque solamente hizo un disparo de arma de fuego. Y al retorno la madre le ve a él que se iba detrás de quien manejaba la motocicleta. ¿Era quien más miraba hacia la casa? Y sí, y toda la característica. Ejemplo, una tremenda roja, de color roja, que incautamos en el lugar del hecho. ¿El trasfondo de este crimen cuál sería? Bueno, el trasfondo es lo que nos queda por investigar. Ahora llegamos a lo más importante que es la detención de esta persona que tenemos documentalmente hablado, afirmado, con testigos bien identificables quienes afirmaron de que él fue el que disparó el arma de fuego contra la víctima. ¿Pero cuál es la hipótesis que se podría manejar? De hipótesis realmente no quiero hablar porque no tengo la certeza, no tengo bien todavía investigado. ¿Por qué? Porque falta uno por identificar, que es el que manejaba la motocicleta. El principal testigo, que era la madre del ahora fallecido comisario, decía que a su hijo ni siquiera le robaron el teléfono celular, por ejemplo. Y sí, bueno, y de ahí nosotros desgastamos, por ejemplo, la hipótesis de un asalto. ¿En cuanto a este menor, dónde se encontraba en el momento de su captura? Él estaba en la casa de su abuelo, que queda a 50 metros del lugar donde ocurrió el hecho. ¿Tiene antecedentes? Él no tiene antecedentes. ¿Por qué se da recién su captura, comisario, teniendo en cuenta que el crimen ocurría en noviembre del año pasado? Bueno, nosotros, o sea, en aquel entonces el jefe anterior había solicitado el allanamiento y también la captura de este menor a base de lo que recién dije de los testigos, quienes afirmaron que vieron el homicidio. Pero después, por el reclamo de la familia, el reclamo de la madre, reclamo del hermano que salió en los canales, ahí recién se tuvo interés y salió a la hora del allanamiento después de siete meses. ¿Quién más sería testigo, aparte de la madre, en este caso? ¿Vecinos que vieron también a... Un quepis de color negro, una remera de color roja que fue identificado por la mamá, y solamente eso. ¿Arma de fuego no? No, arma de fuego, que era uno de los objetivos. ¿Se sabe qué tipo de arma de fuego fue el que acabó con la vida? El calibre 38 o 32, o sea, eso faltaba por determinar. ¿Faltaría entonces el arma homicida y el cómplice de este... Y el que manejaba la motocicleta. ¿No se despertó una presentación de la rivalidad entre tanto víctima como supuestamente víctima? Es una de las hipótesis de la cual estamos manejando. La rivalidad, droga. Se hablaba inclusive de un crimen aparentemente con un trasfondo por un problema de la pareja, de la hora fallecida también. Bueno, el tema de la pareja, él llevaba buen relacionamiento según la mamá. De hecho, no descarto porque... no descartamos en estos casos porque uno no sabe muchas veces en el trasfondo qué hay dentro de una pareja. Pero, según la mamá, había un buen... una buena convivencia entre ambos, ¿verdad? Pero estamos investigando. La pareja del ahora fallecido, ¿qué relación tiene con el que fue detenido? Es una de las hipótesis que, según los vecinos, dieron como hipótesis que sería el caso. Por eso es que no quise hablar de lo que nosotros manejamos y de lo que pudo haber pasado. ¿Pero tendrían algún tipo de relación, se presume eso, el detenido con la pareja de la hora fallecida? Sí, por eso dije que tiene, podría tener. Pero, por eso también digo que, según los familiares, ellos no llevaban una mala relación. O sea, llevaban buena relación entre ellos. No, es que había separación de por medio, por ejemplo. Sí. Ahora, en este caso, comisario, si no se llegaron a llevar el teléfono celular de la víctima, ¿se realizaron las pericias de ese teléfono? Sí. Para nosotros siempre es fundamental eso. Más todavía, ahora que toma instancias públicas a través de la prensa, se van a apurar más los trámites porque llevó sacar captura por él siete meses. Llevó siete meses que salga una orden de allanamiento, ¿verdad? Y ahora vamos a acelerar más con esto, ¿verdad? Que estamos haciendo. Pero todavía no tienen resultados de esa pericia, algún tipo de mensajes, de llamadas que tuvo... Para nosotros siempre, como investigador, lo más importante es la parte técnica, porque es lo que más afirma a nuestra hipótesis. Y, pero vamos a ver, vamos a seguir analizando también la línea telefónica, la línea telefónica de la pareja. También, él no utilizaba teléfono. ¿No tenía teléfono celular? No, no, no. Nunca utilizó, según se manejaba eso y también los familiares. Pero igual, nosotros vamos a pedir a la empresa telefónica si él no tiene una línea a su nombre. Pero hay que tener en cuenta que es menor. También no, la empresa telefónica no le va a dar una línea a su nombre. Bueno, muchísimas gracias. Lo que dice el comisario Rubén Paredes, compañero, justamente con este caso, que bien decíamos, ocurría el 6 de noviembre del 2018 y hoy se da con la captura del presunto autor de este homicidio, donde resultó como víctima Jorge Sosa Infran, de 22 años, quien estaba en ese momento sentado frente a su vivienda y fue baleado por dos hombres a bordo de una moto, Juan Carlos. Así es. Francisco, no sé si se me pasó nomás el dato, antecedentes no registra el detenido, ¿no? No registra antecedentes esta persona detenida, bien decíamos, en el momento de su captura se encontraba dentro de su vivienda que se encuentra justamente a pocas cuadras del lugar en donde se ocurría el crimen. Bien, perfecto, Francisco, muchas gracias por esos detalles. Entonces, de momento, final abierto a todo esto, hay hipótesis, decía el comisario, respecto a qué pudo haber ocasionado, cuáles habrían sido los motivos, el móvil de este asesinato perpetrado entonces en noviembre del año pasado en el barrio Cahuecupé de Mariano Roque Alonso y según los relatos que teníamos, el joven entonces había salido de su trabajo, fue por el cajero, retiró dinero y se lo llevó a su mamá. No sé si tenés también ese dato, Francisco, y luego fue hasta la casa de su novia y al ir a su casa donde ocurrió este hecho que le costó la vida. Bueno, ya vamos a hablar contigo, Francisco, en cualquier momento con este u otros temas en la prosecución de nuestro programa de hoy. Gracias.